Música Oh, Tokyo, Yohaito, Punta Fuense Aigan, Iroba, Masayete Oh, Senseye, Iroba, Manyete Kukwa, Wika, Bate Aba, Ngaine, Iroba, Machara, Krabba, Manyete Emetino, Waiga, Mamama, Na, Mamayete Monto, Tokyo, Yohaito, Punta Fuense Aba, Ngaine, Waiga, Machara, Na, Mamama, Nyete Emetino, Waiga, Mamama, Na, Mamama, Nyete Kuk Amelia, Nago Narege Omoto, Monda Narenge, Kuiwa Narege, Kuiwa, Ma, Kwi Lya ya Kore ndebono Kore ndebono oo, Rio N論ire Nareime Nindareime, Sanduki Omoakarela N Myoakure, 71 Tjee, Tindakora Ketindakora Kinebone, kurendemiremo, kurendemiremo na etwe, tatotemirea elire Fande bakwa boiwe, barea banda, bate endigo, nyiusara Fande bakwa, varabataka, mechanu ya menta Oho kumya, oho kumya baba, kwa eliteyo, yeke, bago kwa, halikandire, ilio bakana, tiba ko irano, nitu itura genge, wati wako. Wande bakwa, wari awana, watiga elivo, wande bakwa, wara wataka, vichando ya menta. Oho kumya, oho kumya, kwa eliteyo, yeke, bago kwa, halikandire, ilio bakana, tiba ko irano, nitu itura genge. Ni wana kure, nchande gete, tana korora, tana korora, maya yense, kurende mbire, kurende mbire, muna etwe, tatotepine ya menta. Tari wante kwa ne, tari wante kwa anawa mito, tango naba, tango naba ete kwa elite, ayani gaba, ayani gaba musyabano, tingarapu ya anoro rame, tingarapu ya anawa mito, tingarapu ya anawa mito. Inye la nyete, inye la nyete, mutuayale, mitukonira atatagucha Muzik O mori, mama, eto diro, mo' te nesicia O mori, mama, eto diro, mo' te nesicia Te vasit ya, mama, yagwa, te objiye Te no se llamamos, papá, papá, ti o mío Papá le rey es al chino que yo le muere Papá le rey es al chino que yo le muere Qué te la coigrán, moquenme, amón Qué te la coigrán, moquenme, amón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Gracias por ver el video. Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música